Amigos, un gusto poder acompañarlos en este gran campamento del Distrito Misionero de Sandia. Un gusto estar con ustedes. Ok, el gusto es de nosotros, hermano. ¿Cómo lo han recibido las personas, los hermanos, el ambiente? ¿Cómo lo ha recibido a usted, hermano? Las familias adventistas tienen una característica. Cuando somos familia, nos encontramos, nos saludamos, nos abrazamos, miramos un poquito más a todos los acampantes como familia, hermanos, padres, hijos. Todos somos una sola familia. Y creo que eso se ve aquí también. Llegar aquí, encontrar a los líderes de la iglesia, a los jóvenes, a las señoritas. Es toda una gran familia, ¿no? Porque todos estamos unidos acá con un solo espíritu, con una sola visión. Muy bien, hermano. ¿Cuál es el mensaje que ha traído para este campamento? Una de las cosas importantes que tenemos que considerar es que un partido de fútbol dura 90 minutos. Y si empatan, entonces se va a los adicionales, ¿no? 15 minutos ya sin intermedio. Y cuando se llega, nosotros estamos viviendo en el tiempo profético, en los últimos minutos el partido entre el bien y el mal. Y por eso que le hemos titulado El Último Llamado. Porque necesitamos, urgente, despertar como pueblo, despertar como iglesia, que estos son momentos más, más decisivos en la vida de las personas, de los jóvenes. Ese es el mensaje que estamos compartiendo en este campamento. ¡Gracias! 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 pata en 3, 2, 1 y 0. ¡Oh! ¡Foto, bote! Cuando el ángel llegó, hermanos, allá a Egipto, encontraba en los postes de la puerta y en el vintel sangre. ¿Esa sangre de quién era? Del corderito que había matado. Si no tenemos a Jesús, si no miramos a Jesús, si no oramos a Jesús, vamos a morir. No estamos viendo las barras y las piezas, tienen que hacer garra. En la muerte y oscuridad, perdido estaba por mi maldad. Tienen que hacer garra. Tienen que hacer garra. Su gloria, pero Cristo me encontró y su gracia me otorgó. Me transporté en mi corazón y su voz abrió. Puedo ver a Jesús. Mi mirada está puesta en Jesús, mi confianza es Él. Fortaleza y roja de mi salvación, mi esperanza es Él. Caminaré en la tempestad, mi ancla firme está en Dios. Su palabra es viva, puedo yo confiar, pues mi gozo es Él. El gozo de la eternidad no se compara a lo terrenal. Los besos pesados. Está libre el juego, número ocho. ¡Vasura, niños! Soportando el dolor, la vergüenza y humillación en el Padre ha vencido en la cruz. Mi mirada está puesta en Jesús, mi confianza es Él. Fortaleza y roja de mi salvación, mi esperanza es Él. Caminaré en la tempestad, mi ancla firme está en Dios. Su palabra es viva, puedo yo confiar, pues mi gozo es Él. Amén. Amén. Mi mirada está puesta en Jesús, mi confianza es Él. Fortaleza y roja de mi salvación, mi esperanza fiel. Mi mirada está puesta en Jesús, mi confianza es Él. Fortaleza y roja de mi salvación, mi esperanza fiel. Fortaleza y roja de mi salvación, mi felizائza es Él. нам приехado en Jesús, miUnis. Fortaleza y roja de mi salvación, mi alegre es lo que más para Crowe. Oh